Los tres grupos de la oposición municipal han coincidido en criticar lo que para ellos es el claro ejemplo de incompetencia por parte de nuestros gobernantes. Incompetencia, ignorancia e irresponsabilidad. Pues se demuestra la incapacidad del equipo de gobierno para asumir decisiones, para tomar decisiones que benefician al conjunto de los ciudadanos. Al contrario, se demuestra que todas las decisiones que toman, o la mayor parte de las decisiones que toman, van en perjuicio de los ciudadanos. Ahora mismo tenemos una sentencia de un tribunal de lo contencioso administrativo que declara nulo un acuerdo del pleno. En este caso, el acuerdo que declaró desierto el concurso de las basuras en las cuales se debía haber adjudicado a Urbaser. Todos recordamos lo movido y lo fuerte que fue aquel pleno, con declaraciones de unos y de otros. Las advertencias que por parte de la oposición se hicieron al equipo de gobierno de las posibles responsabilidades, de las consecuencias de los actos que estaban realizando en ese momento. Hasta el punto que dos concejales del equipo de gobierno votaron sí, pero apercibiendo o que costase en acta que votaban sí, porque el secretario no había advertido de la ilegalidad de la decisión que se estaba tomando. Eso, en un equipo de gobierno, crea dudas. Y crea dudas acerca de los intereses que se tuvieron para declarar desierto el concurso. Minutos después de la comparecencia pública realizada por los tres grupos de la oposición municipal, ha salido en red de prensa convocando urgentemente a los medios de comunicación el concejal de aseo urbano Manuel Abadía, quien ha confirmado que el Ayuntamiento de Orihuela ha dado instrucciones a sus abogados para que formalicen el correspondiente recurso de apelación contra la sentencia al considerar dicha resolución confusa y altamente lesiva para el interés público. En primer lugar, esta sentencia por ahora no demuestra nada, porque la ley prevé que una instancia superior, como ya he dicho en el comunicado, dicte sentencia de una forma o de otra. Lo que sí que les puedo decir es que confiamos plenamente en la justicia y, desde luego, no contemplamos las circunstancias de que la sentencia se encuentra del Ayuntamiento de ninguna de las maderas. Llegado el caso, como siempre, este equipo de gobierno ha dado la cara se estudiará cualquier posibilidad. Manuel Abadía también ha arremetido contra los grupos de la oposición, a quienes ha acusado de cambiar varias veces de postura, tan solo por ir en contra de las decisiones del grupo de gobierno del Partido Popular. El concejal ha calificado de vergonzoso que la oposición se alegre de la sentencia contra el Ayuntamiento. Me gustaría recordarles a todos que ha habido muchas declaraciones antes de las elecciones por parte de los grupos de la oposición, diciendo que la mejor solución que había en cuanto al concurso de las basuras en su momento era dejarlo de cierto. Eso se dijo por activa y por pasiva por los miembros de los grupos de la oposición. Lo que no entendemos es ese cambio de postura a la hora de afrontar un hecho en el que nosotros, como grupo de gobierno, creemos firmemente. Nosotros hemos seguido una línea desde el principio, la misma línea. Ellos han cambiado de línea, quizás por llevar siempre en la contra, como siempre están haciendo, que vean sospechas siempre las actuaciones del grupo de gobierno y que no vean, como mínimo, un poco raro el concurso anterior, no ya por las circunstancias internas que las hay. Este concurso se declara de cierto en base a unos informes muy determinantes, que son el informe del secretario y el informe del interventor. Pero, aparte de todo eso, que era en aras de la transparencia, por lo que ellos en su momento dijeron que el concurso debía quedar a desierto, les recuerdo a ustedes que salimos a nivel nacional con unas cintas en las que se repartían. Bueno, yo no voy a entrar más en esa circunstancia, pero exactamente también no sé cómo decir la palabra raro, voy a utilizar la palabra raro, ese cambio de postura. En un principio, y ese cambio de postura luego al final. Lo que me parece vergonzoso es que esta posición se alegre de este primer resultado, teniendo en cuenta que la ley prevé que un tribunal superior revise la sentencia. Será el próximo lunes, día 27, después de que Pedro Mancebo tome posesión como nuevo concejal de Centro Liberal Renovador, cuando se celebre por fin el Pleno Extraordinario que solicitó la oposición municipal y que la alcaldesa levantó sin dejar que se debatieran los asuntos propuestos. Será el lunes, por fin, cuatro meses después de la petición. Este Pleno pondrá sobre la mesa temas importantes que afectan directamente a la ciudadanía, como el empleo, la ley de la dependencia, el plan general de ordenación urbana, el deporte o la sanidad. Este Pleno, como ustedes saben, tiene la voluntad, al menos por parte de la oposición, de poner sobre la mesa, poner sobre el debate político temas de los que en esta legislatura no se está hablando en profundidad y que son temas de gran calado por la repercusión que tienen en el bienestar de los ciudadanos y en la mejora de las condiciones de vida de todos los oriolanos, como son el empleo, como son el plan general de ordenación urbana, como es la sanidad, el estado de la sanidad en nuestro municipio, una manifestación que ya hemos tenido y que seguramente vamos a tener que repetir sobre el Hospital Comarcal, el Centro de Salud del Ravaloche, la ley de dependencia boicoteada sistemáticamente a la que vamos a intentar proponer soluciones paliativas urgentes desde modificaciones presupuestarias, temas como la gestión de deportes, en la que vamos a tener grandes sorpresas acerca de cómo se gestiona el deporte, cuánto nos cuesta gestionar el deporte y qué intereses oscuros, lo digo hoy, qué intereses oscuros hay tras la gestión del deporte en Orihuela y así como otros temas de bienestar social. Esto es lo que esperamos debatir el lunes y sobre todo deseamos, convocamos, pedimos a todos los ciudadanos que puedan acercarse al Salón de Plenos el lunes a las 10 y media de la mañana, que acudan, vean, oigan y saquen sus conclusiones. Se trata de un pleno obligado, según los tres grupos de la oposición municipal, sobre todo por la falta de información a la que somete el Partido Popular a los ciudadanos. De hecho, el Ayuntamiento de Orihuela es el consistorio menos transparente de España. Falta transparencia, además de endeudarnos de una manera desconsiderada, de despilfarrar absolutamente el dinero de todos y, por supuesto, que en la gestión de este equipo que nos, entre comillas, desgobierna, en esa gestión lo único que impera es la incompetencia. Porque si hablásemos de otra palabra, pues sería mucho peor. Vamos a dejarlo en la incompatible.